Música Tener a Matías Barzola aquí en nuestra ciudad, como decíamos recién cuando intentamos hacer el arranque de la nota, es un gusto y te ha tocado vivir el cariño de la gente, digo porque has llegado y hemos visto eso, y recién la gente me comentaba, que tipo bárbaro, para la foto, eso es lo lindo, ¿no? Sí, bueno, estoy en tu pueblo y en tu casa, literal, en la intimidad del hogar, compartiendo unos mates, y eso a cualquiera podría sorprenderlo, estoy seguro que a vos, a mí, a la gente que nos está mirando ahora, no, porque esa es la esencia del pueblo, siempre valoro que la gente del pueblo vaya a la ciudad, a mí me encantó ir para ver cómo es un edificio, que tiene más de tres pisos, cómo funcionan los semáforos, pero al mismo tiempo creo que la gente de la ciudad tiene que ir al pueblo, tiene que ver cómo vivimos nosotros, donde la gente confía, cuando entras a un negocio todo el mundo saluda, yo siempre le decía eso a mi finada abuela, cuando vos llegás a un lugar, abuela, porque vos decís, cuando voy en Córdoba, al que ojo, yo saludo y nadie me dice nada, digo, ¿quién tendría que saludar? El que entra, el que ya está adentro, y la abuela de Lina me decía, saluda al más educado, entonces esta costumbre de dejar la bicicleta apoyada con el pedal en el cordón, del saludo fraternal, de que al viejo se lo respeta, y automáticamente una persona grande goza del título honorífico de don, en la ciudad vos decís don, doñas se enojan porque los están tratando como grandes, mientras que en el pueblo es una distinción maravillosa, a los chicos se los cuidan, el espíritu de familia, bueno, y es hermoso porque en un mismo bar pueden sentarse en una mesa, el que tiene 5.000 hectáreas y el changarín, y van a la cancha y no hay palcos, yo creo que el pueblo te iguala, porque si vos tenés mucha plata acá en el pueblo mío, ¿qué vas a hacer? ¿a dónde vas a ir a comer? ¿Vas a tener un yeratón? Y vas a comer a un restaurante donde vale 400 pesos el plato, y ahí puede ir también el peón de albañil, y vas a la cancha a ver el equipo de fútbol y no hay un palco VIP que vos pagaste, fortuna, en dólares, no, hay un solo lugar en la tribuna, y todos van a la misma cantina y comemos choripán, entonces creo que el pueblo hermosamente te iguala. Lo hablamos con la gente de campaña de Gustavo Ariel Benedetti, cuando ellos lanzaron el primer SPOP y escuchamos que era Matías Barzola, y decíamos, le digo, fueron a buscar a alguien popular para un candidato que es popular, porque Gustavo Benedetti tiene algo, es acá, es muy popular, digo, por ahí ellos me decían, no, nosotros, bueno, hemos tomado contacto con él, la verdad que sabemos, pero a la vez no sabemos tan, no, les digo, fueron a buscar a la persona indicada por lo que signifique, por lo que... Digo por ahí nosotros que nos toca escuchar tus transmisiones, cómo nos llega, porque de eso se trata, ¿no? Uno dice que por ahí la imagen de radio, vos podés meter la imagen hoy en día de video, con las transmisiones en Facebook, todo lo que vos quieras, pero lo que nos llega por la radio, lo que nos contagia, lo que nos hace vivir la esencia de la radio, lo que queremos la radio también, es algo que para nosotros no tiene precio. Yo también confío en esa radio, en esa radio que es socia, que es cómplice, que es confidente, que es buen amante, que te respeta tus silencios, tus dolores, ¿será que toda la vida yo anduve en el camión con mi papá y yo era muy chico y mi viejo me llevaba, no, en los Volvo, en los Scania que van a 120, en un camión Ford Motor Perkin, cargado, digamos, a 45, 50, y estaba la radio, yo aprendí a escuchar mucha radio. Algún día aspiro a ser un gran tipo de radio, un buen comunicador, pero sí creo ser un gran oyente, porque la escuché siempre a la radio, a mí la radio me apasiona, por eso coincido con el mensaje, con el análisis que haces de la radio, y el público es muy atento, es muy generoso, convocarme para venir a trabajar acá, teniendo tantos buenos locutores, motivo de distinción, lo asumo con mucha responsabilidad, y naturalmente, más allá de que una cuestión laboral, técnica, hasta profesional diría, uno tiene que desprenderse, porque yo no tengo nada que ver con el candidato, pero lo escucho un poco y digo, bueno, algunas cosas que él dice me pasan a mí, ¿será que casi tenemos la misma esencia? Yo nunca negué mi condición política, yo soy radical, yo fui presidente de la juventud radical de mi pueblo, o sea, yo me largué a llorar al lado del cajón de Ángelos, y Ángelos cuando estaba en sus últimos días en el cardiológico, él dijo, lo que le está faltando al partido, es la pasión que le pone Barzolita cuando relata los partidos de fútbol, te juro que hablo y me quiebro. Yo nunca me desprendí de eso, hermano, descarto volver a la militancia, pero tengo una cuestión profesional, cuando falleció de la Sota, las 62 organizaciones me convocaron a mí para hacer el texto, yo le dije, ¿te parece que soy la persona? Sí, Mati, vos sos un gran profesional, confiamos en que vos vas a redactar el texto, un texto tuyo, y vos tenés que ponerle la voz, y fue motivo de satisfacción, porque yo no pienso como ellos, yo nunca lo iba a votar, pero al mismo tiempo es un hombre de la democracia, merece mucho respeto e hice ese trabajo. Yo soy muy agradecido del público que confía en vos, que te da la posibilidad de que empuñes un micrófono y que puedas contar algunas cosas que pasan. Matías, realmente no nos ha defraudado a quienes por ahí te escuchamos, y nos deja la sensación esa de un tipo sano, de un tipo honesto, de un tipo que yo ya tengo 60 años, uno ha aprendido y ha visto mucha gente, y digo, hemos recorrido un camino donde por ahí con solamente escuchar, por ahí la gente algo nos transmite. Y cuando llegaste acá y vimos la forma que eras con la gente, dijimos más que nunca, esta casa, ustedes dos, no molestan, y es un gusto que los dos estén acá. Es que, ¿sabés qué pasa? Es una tentación creerse que porque 10 personas te piden una foto, sí, yo reconozco, voy a Córdoba, voy a comer, voy al supermercado, y la gente me reconoce, y me pide que le mande saluditos con el celular, y está muy bueno, lo disfruto muchísimo. Pero yo tengo un contrato hasta fin de año, capaz que cambie al director de la radio y me dice, bien, Mati, en lugar de un relator que hable de los presos, de la prostituta, que reivindique las luchas sociales, y hable de los obreros y de los que sudan, es un tipo que hable más bien de fútbol, así que no vamos a seguir con... Capaz yo te hago una llamadita, che, no perdizás uno para laburar con vos, y ya la gente no se va a sacar tantas fotos, ni voy a dejar de ser tan conocido, es que automáticamente me voy a decepcionar por eso, yo creo que hay que disfrutarlo, yo voy a este trabajo, insisto, estoy en un medio grande donde me pagan bastante bien, y tengo reconocimiento a la gente, tampoco le voy a jugar falso humilde, pero yo tengo que volver a trabajar a la radio de Jovita, y va a significar la misma responsabilidad, la misma emoción, el mismo profesionalismo, y lo voy a saber disfrutar, porque cuando vos entras todos los días al Instagram para saber cuántos seguidores más tenés, es porque ya la vanidad te comió las 100 y estás en el orden. Mati, gracias por esta posibilidad, estos minutos que hemos tenido, y bueno, disfruten de esta estadía acá, y los que necesitan saben tan como en su caso. No corresponde que me agradezcan, nosotros en todo caso te tenemos que agradecer, porque nos dejaste entrar a tu hogar, y a mí mi viejo me decía eso, el que te abre las puertas y te deja entrar a su casa es porque te tiene confianza, así que aprende a agradecerle, así que es lo mínimo que puedo hacer, gracias por el gesto. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.